Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Hoy les traemos un tema previo a San Valentín, algo que me han pedido mucho nuestras usuarias en YouTube y es que a todas las chicas que tienen novio les preocupa qué le van a regalar el 14 de febrero. Hay tres fechas en el año en las que nos quebramos la cabeza pensando qué le vamos a dar a esta persona especial en nuestras vidas. ¡Navidad!